Con la necesidad de no perder jamás De agradecer debilidad, el tiempo se enviara Ya fui tan incapaz de dejar atrás Lo que en realidad solo me hacía amar Me dejé llevar por la corriente Me hice un poco contra mi mente Alejándome, me siento lo que soy y quiero ser Recuerdo que mi gasto se despejó Suena verde luego mi reto Y en la libertad, los colores vuelven a brillar Cambio de fiel Me dejó ver Cambio de fiel Y yo de nuevo Bajo la lluvia el sol salió Mi alma floreció Y sé que muy normal no soy Pero todo soy Y al entonces un huracán No sé cómo hay mal Soy una mujer real Algo territorial Fágil como un volcán Cuando va a estallar Debe ser difícil conflacerme Debe ser complejo entenderme Soy mejor mitad Como que no quieres escuchar Ya no quise abandonar mi alma Me quise vivir como fantasma Y en la libertad Cuando les vuelven a brillar Cambio de fiel Me dejó ver Cambio de fiel Soy yo de nuevo Bajo la lluvia el sol salió Y mi alma floreció 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 Gracias.